que vamos a tener aquí en ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sergio Berni en vivo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por contactar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Me imagino que conmocionado por las imágenes que estuvimos viendo durante toda la mañana. No, conmocionado no, sino nuevamente somos testigos del fracaso de un sistema de salud. Ahí está, claro, sí. Porque este hombre tiene un problema psiquiátrico, además hay unos antecedentes, está suelto en la calle. Y no solamente un problema psiquiátrico, sino que se vuelve a suceder lo que permanentemente explico. Se le exige a la policía que actúe cuando todos los demás sistemas fallaron. Y en este caso está claro que el sistema de salud mental ha fallado. Claro. Es un problema evidentemente para las fuerzas de seguridad esta cuestión de la salud mental desregulada, si queremos decirlo, o por lo menos con otros criterios a los que había antes. No, me parece que lo que sigue fallando es la mirada de que un policía tiene que resolver el fracaso del resto de las políticas públicas. Entre ellos el sistema penal. Claro. Claro. Claro, porque hay que recordar que también esta persona tenía varios antecedentes y no es la primera vez que... Por eso. Por eso. Entonces, esto no viene más que a reconfirmar lo que públicamente digo siempre. Esto reconfirma el fracaso de las políticas públicas. En este caso, en materia de salud mental y en derecho penal. ¿Y qué es lo que se sugiere desde la política, los funcionarios, los legisladores? Porque esto claramente se enuncia, pero finalmente no termina cambiando nada, ¿no? Habitualmente, no lo digo por vos. Bueno, porque hay una anomia de la política, porque todos están muy cómodos siempre descargando responsabilidad en la policía. Entonces, como la policía es el hilo más corto, el hilo donde se corta siempre, la política está muy cómoda, la justicia está muy cómoda, los intendentes están muy cómodos y todas aquellas instituciones del Estado que tienen la obligación de resolver esta problemática descansan en la policía. Total es el organismo donde se descargan todas las responsabilidades. O sea que, a ver, por ejemplo, escuchábamos versiones del propio jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que hablaba de que mucha gente que está en situación de calle, hay una gran porción de esa cantidad de gente que tienen sobre sus espaldas algún delito, han sido presidiarios, han salido con una mano atrás y otra adelante, muchos con problemas de adicciones, y finalmente se chocan con lo que es la policía, que es la primera línea que tienen que enfrentar a veces en la calle. En este caso había un problema familiar y se metió, de buena fe, un policía para tratar de separar y termina envuelto en este gran problema. Un problema totalmente injusto. A ese policía, si yo soy el ministro de seguridad, formo a toda la policía, lo condecorro y lo haciendo. Bueno, es lo que están diciendo. Porque si ahí hizo absolutamente todo lo que un policía tiene que hacer. Absolutamente todo. Pareciera que cada movimiento que hizo antes de hacerlo leyó el manual de procedimiento. Menos mal que quedó registrado. Te pregunta Fito Baqué. Sergio Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Bien, te hago una consulta, Sergio. ¿No te parece, mirá que yo soy hombre de la justicia, vos también, ¿no te parece un exceso del juez, por más que sabemos que no va a estar detenido en un calabozo, que lo tenga detenido aún hoy, sin haberlo llamado a declaración indagatoria y haberlo liberado? ¿No te parece...? Mire, doctor, no me parece... ¿Cómo me dijo usted que era...? Un exceso. Mire, no quiero faltarle el respeto a nadie y que no se malentienda. Pero lo que hizo la justicia no es un exceso, es una hijaputez. Ok. Y bueno, porque... ¿Pero claro? Está realmente en foco. Comparto, comparto, comparto la actuación del juez. No sé, no importa el nombre, no hay que decirlo o nada. Pero comparto que... Mi impresión personal es que ni bien declare el policía que por la información que tengo es mañana, ojalá la situación se pudiera adelantar en tiempo. ¿Y sabe por qué le digo que es una hijaputez? Porque no hay una víctima. En esa escena del crimen hay dos víctimas. Claro. Sí. El muerto y el policía. Totalmente. Pero quiero plantear... Y usted también tiene la obligación de cuidar la salud mental del policía. ¿O usted cree que para un policía es gratis matar a alguien? No. Bernie, ahora le quiero hacer... No quiero ser abogado del diablo ni cambiar el foco, pero le quiero hacer una consulta a usted como especialista en seguridad. Porque yo también me pregunto como periodista, ¿qué demora que el juez lo tenga hasta mañana? Quiero suponer, quiero suponer, quiero suponer, quiero suponer que el juez tiene alguna información complementaria al video que vimos nosotros. Yo lo que hablo, y puedo equivocarme, y si me equivoco pido disculpas, con el video que vi hoy, con ese video, ese policía lo condecoró, lo haciendo, pero por sobre todas las cosas entiendo que es un policía que está pasando por un mal momento y hay que ayudarlo. Bien, ahora con ese mismo video, déjeme que llegue al punto de lo que le quiero plantear a usted como especialista en seguridad. ¿El juez puede tener la duda de si realmente hizo lo correcto? Usted dice, yo lo veo, y paso por paso siguió el protocolo. ¿Era conveniente trasladar una acción de la calle a un lugar, en un negocio cerrado, en un restaurante, donde hay más gente, que puede ser potencial foco de agresión por esta persona, y donde además hay, como vimos a la luz de los hechos, armas blancas? Hay cuchillos en cada mesa. ¿Estuvo bien que lo ingresara a ese lugar o hubiera sido mejor seguirlo trabajando en la vereda? No, 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 el policía hizo exactamente todo lo que tenía que hacer, porque no se olvide que cuando usted analiza acciones es el hombre y sus circunstancias. Entonces, cuando usted analiza el hombre y sus circunstancias, el policía pareciera que antes de hacer cada acción hubiera sacado el manual de procedimiento y leído cada paso de todo lo que había que hacer. Sí, quiero decir además que, por lo menos aparentemente, según los primeros testimonios y algo que se ve en la cámara, el policía quiere hacer ingresar a la mujer al lugar, pero ¿qué pasa? El hijo va atrás, pegado. O sea, llega el hijo por detrás. No es que el policía... Podría haberlo interceptado ahí. ¿Lo podría haber interceptado? Puede ser. Todavía no tenía el cuchillo. No, bueno, pero no se puede... Usted cuando analiza la acción, por sobre todo ahí el doctor Baquer se lo puede contar mejor, el Instituto de la Legítima Defensa requiere un montón de condiciones, no solamente la progresividad, la progresividad del uso de la fuerza, y por sobre todas las cosas requiere que la acción nunca sea interrumpida. Y en este caso, desde que empezó la agresión, hasta que terminó el resultado, la acción nunca fue interrumpida. Claro. Después, el resto son opiniones sobre si hubiera sido mejor esto, hubiera sido mejor lo otro. Bueno, con el diario del día lunes, todos somos campeones de fútbol. Muy claro. Pero el accionar del policía, pocas veces vio un accionar tan correcto. Muy bien, muchas gracias Sergio Berni, senador por la provincia de Buenos Aires, llamativamente en defensa de la policía de la ciudad de Buenos Aires. O no. Bueno, pero no solía suceder esto. director nehmenざirador. Gracias.